Si, si, pero lo agarró distraído Javier hoy lo agarró distraído No, 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 yo tomo refresco Muy bien Che Javier, eso si se organiza Hay que buscar alguna persona mayor referente del barrio Para que hable del barrio Para darle dinámica ¿Un vecino? Por eso si, si, pero si se organiza ¿Cómo no? No está pugnando En la directiva de Bellavista No quiere volver a la directiva de Bellavista ¿Quiere volver a la junta? ¿Por qué tienes el reloj adelantado? Ah, lo uso adelantado para no llegar tarde Para no dormir Siempre, vos sabés que era un problema que yo tenía Siempre llegaba tarde Desde que lo tengo adelantado No llego tarde Vos me dirás de repente Sí, pero vos sabés cuando está adelantado Sí, pero Como que vos lo mirás Y tampoco tengo muy claro Cuánto está adelantado Entonces no sé si son 5 minutos más o 5 minutos menos Entonces siempre me apuro un poco antes Exactamente 28 minutos ¿28 minutos tienes? Entonces siempre Desde entonces Desde que lo tengo adelantado Siempre llego en hora O más bien 5 o 10 minutos Y hasta 15 minutos antes Algunos llego Está bueno Está bien Gente, ¿no tienen música hoy? Hay música pero venimos a adelantado No, no porque Hoy es martes Sí, hoy es martes Mañana, mañana Bien, Rosina La reina de la cumbia La reina de la cumbia Viste que este 25 fue Navidad Y este viernes es el primer Muy bien Nos vemos Dale, Javier Mañana nos encontramos ahí en la junta Jorge, se te cayó Ajá Jodís, jodís con esto Te sirvo un majoca Te agradezco, sí ¿Cómo estamos en el programa? Y son las 11 Estamos Nos queda una tanda nuestra Y los saludo Porque viene Martínez ¿Quién? El terminar de popular Ah Y ya para comentarte Ajá Ay, Dios mío Ay, buen día Te despertó bien más decades I Te desahol Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Yo Дrifto Tío No, no, pero pasé que cada vez se va a dormir más tarde en la vida. No, no, pero pasé que cada vez se va a dormir más tarde en la vida. No, no, pero pasé que cada vez se va a dormir más tarde en la vida. No, no, pero pasé que cada vez se va a dormir más tarde en la vida. No, no, pero pasé que cada vez se va a dormir más tarde en la vida. No, pero pasé que cada vez se va a dormir más tarde en la vida. No, no, pero pasé que cada vez se va a dormir más tarde en la vida. No, no, pero pasé que cada vez se va a dormir más tarde en la vida. No, no, pero pasé que cada vez se va a dormir más tarde en la vida. No, no, pero pasé que cada vez se va a dormir más tarde en la vida. No, no, pero pasé que cada vez se va a dormir más tarde en la vida. No, pero pasé que cada vez se va a dormir más tarde en la vida. No, no, pero pasé que cada vez se va a dormir más tarde en la vida. Si hay el tema de la cosa, no tenemos ni un problema de ir contra todas. No vamos a formar parte. Estas organizaciones sociales que están contra toda la LUC no nos llamaron a nosotros para hablar, para proponer, para intercambiar, nada. Entonces nosotros vamos a usar los mismos argumentos que usamos antes. Los compañeros que quieran firmar, que firmen, que quieran involucrarse como quieran involucrarse, que lo hagan. En definitiva dejaron libertad de acción. Sí, hay una libertad de acción, sin duda. Nosotros no podemos, cómo vamos a pedir integrar una mesa o ser parte de una mesa donde no nos invitaron a discutir los temas. La otra nos discutimos y propusimos y quedamos, nos pegaron una pantada en el tuje y ahora... Pero ustedes en un momento iban por 230 artículos. Por 200 artículos, que son los que para nosotros, ¿qué pasaba? ¿El análisis partía de dónde? ¿Que la parcialidad se iba a dar de una manera u otra? ¿O se partía todo o se iba a dar la parcialidad? ¿Por qué? ¿Cómo funciona la intersocial? No funciona por mayoría, funciona por acuerdo. ¿Por acuerdo o por consenso? Por consenso. Bueno, entonces eso no se dio. Entonces nosotros lo hicimos. Pero la intersocial de Uruguay, dice, bueno, quedan en libertad. Los que quieren ir por la parte van, los que quieren ir por todo van. Ahora, ¿qué picardía acá en Paisandú? La intersocial Paisandú convocó a la conferencia de prensa para la comisión pro-referendum contra la parcialidad. Entonces eso genera una situación, porque va contra la propia posición que tuvo la intersocial en Uruguay. Y ahora no se han reunido para hablar de lo otro. No, ¿saben cuándo se van a reunir? Porque ellos tienen una plataforma de 10 puntos que todavía no van a... Vamos. El 30 de enero, saludos. ¿Jorge? ¿Eva? Va. Bien, por su pollo tenés que hacer el pedido. Hasta hoy tenés tiempo, ¿eh? De hacer el pedido para las fiestas. Tenés entrada. Vos armás el combo como a vos te guste, ¿eh? Entradas, por ejemplo, tenés empanaditas de carne o pollo a elección, 375 pesos. 30 sándwiches surtidos, 280. 10 canatistas de atún, 150 pesos. Los platos principales, pollo arrollado, 550 pesos. Asado en tira, la porción, 250. Lechón asado, el kilo, 350 pesos. Ensalada rusa, un kilo, 200 pesos. En la tabla de freamos.